El contexto regional con casos en Argentina, Brasil y Chile aumentan el peligro de epidemia. Si bien estamos en una época del año que no beneficia la presencia del vector, la situación lleva a que en Uruguay se extremen los controles y se trabaje durante todo el invierno para eliminar las larvas. El levantamiento de índices que se realizó en este primer semestre del año 2013 nos muestra que en Montevideo hay algunas zonas en las cuales subió la presencia de dengue, de Aedes, perdón, y en otros descendió. Nosotros precisamente lo que se apuntó a explicar es cómo en algunas zonas se logró un descenso muy significativo de la presencia de Aedes a partir de una serie de acciones que se redoblaron en los dos últimos años. En el Comunal 12, que abarca Colón y Lezica, desde 11,8% que había en 2011 bajó a un 3,6% este año. El aumento se dio en la zona del Comunal 18, que abarca desde Paso de la Arena hasta Santiago Vázquez. Los niveles de infectación superan allí el 5%. Recordemos que por encima del 4% estamos hablando de riesgo grave de epidemia, riesgo importante, riesgo alto. De los relevamientos realizados por la Intendencia 5 hasta el momento, los equipos visitaron 4.973 manzanas, un 62% de la superficie total de Montevideo.